Y, mire, más aún, nosotros opinamos que usted hace un uso torticero de la Constitución. La moción de censura está diseñada de manera constructiva. Tiene que haber una alternativa. No está prevista para esto, porque ustedes tienen 52 diputados, el 15% de esta Cámara. No tienen ni un solo aliado. No son alternativa. Están totalmente solos. Luego, esto es perder el tiempo. Y, en realidad, esto, en realidad, además de perder el tiempo, es una provocación. Y es una provocación más, porque no hace falta insultar. Ustedes provocan casi todas las semanas. Algunos de sus portavoces, nada más salir, por ejemplo, empiezan a llamar a la señora Batet, señora presidente. ¿Qué sentido tiene esto? Una vez tiene gracia, pero ya huele cuando se repite constantemente. Esto no ayuda a mejorar el país ni mucho menos, sino a crisparlo. Y que conste que yo respeto mucho a sus votantes y a muchos de los diputados que hay aquí, que son personas honorables, tan respetables como todos los demás, y además han elegido como el resto de los que estamos aquí presentes.